Compré un 24 Y sui que hay que hacer Me mandan mensaje Muchas por 10 Y tu amiga hasta me cambió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías Ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarse a la chingada Y nos vamos Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Y ahora que quieres regresar Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarse a la chingada Y ahora que quieres regresar Gracias.